La ley general de víctimas, a través de sus últimas reformas publicadas el 3 de enero de 2017, nos da la pauta generadora de dos atributos como lo es la legitimidad, considerado como algo justo, y la legalidad como actos apegados a las normas y al reconocimiento como sujetos de derecho. De esta manera, la ley general es aplicable a todo el territorio nacional y obliga a todas las autoridades de los ámbitos de gobierno como lo es el federal, estatal y municipal, así como los poderes ejecutivo, judicial y legislativo, a velar por la protección más amplia y garantizar los derechos de las víctimas de delitos y de violaciones graves a derechos humanos. Para garantizar estos derechos se deben establecer y dar pautas a mecanismos con el fin de que todas las autoridades cumplan con lo que establece el artículo primero constitucional. Las autoridades, en el ámbito de su competencia, están obligadas a establecer el respeto estricto, la prevención del delito y de violaciones a derechos humanos, a fin de desarrollar una investigación pronta para sancionar la conducta desplegada por el infractor y se conozca la verdad de los hechos, se genere el acceso a la justicia y en su oportunidad se cumpla con la reparación integral del daño a favor de la o las víctimas. Las medidas, mecanismos y protecciones para su debido cumplimiento serán evaluados a través de diversos principios, como lo es el respeto a su dignidad como un derecho fundamental, la buena fe que debe ir en el actuar de las víctimas y de las autoridades, la debida dirigencia encausada al no retardar los procesos de investigación y que exista el respeto estricto a los derechos fundamentales de cada persona. El enfoque diferencial especializado para conocer la gravedad del daño y atender las necesidades priorizando en todo momento fortalecer y generar un proyecto de vida a favor de la víctima. La gratuidad, que todos los servicios que ofrezca sean gratuitos. La igualdad, a fin de que se generen las condiciones a que se brinde un trato igualitario entre hombres y mujeres. Así también tenemos la no discriminación hacia todas las personas por su condición, entre muchos otros que maneja la Ley General de Víctimas.